Hermano Puertas, ¿qué es la revelación? Una revelación es un secreto de Dios, adonde el Señor te dice cosas que otros no oyen, que otros no ven. Una revelación fue la que Dios le dio a nuestro hermano Juan, el discípulo amado en la isla de Patmos. Había sido desterrado, agarraron a ese viejo de 95 años y lo soltaron en una isla y ahí el Señor le dio la revelación del Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de las cosas que van a suceder después que Cristo levante la iglesia. Eso es Apocalipsis, la revelación completa de todas las cosas que van a suceder cuando el Señor levante a la iglesia, cuando el Señor se lleve a los creyentes. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión... Ninguna religión...